¡Suscríbete al canal! ¡Excelente calidad! Tus pies te querrán más de lo que lo hace tu mujer. No estoy casado. Ah, pues mejor para ti. Ven, tócala. Hoy se ha vendido bien. No he vendido nada. Los genízaros confiscaron la mayoría de mis alfombras por ser de importación. ¿Conoces a un tal Tarik Barlete, su capitán? Ah, anda por aquí cerca. Un hombre arrogante, pero... Me ofende, señor. No puedo aceptar menos de 200 monedas por esto. Mi última oferta. Cuando lo vea, le preguntaré por las alfombras. Eres muy buen negociante, extranjero. ¿Lo dejamos en 180? ¿180 monedas? Y todos tan contentos. Por asesinato, espionaje, falsificación y fraude... ¡Suscríbete al canal! Allí está. Rezo para que Selim pueda regresar pronto a una ciudad almana. Y va a home. ¿Por qué? No importa. No quiero saberlo. ¿No es peligroso? No importa. No importa. Poca es terrible. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. ¡Gracias! A mi marido le cae muy bien y puede enseñarle el oficio. Seguro que sí. Parece que todo el mundo quiere ir. De todos los logros de Mehmed, empiezo a pensar que este bazar fue el más grande. Si no tienes nada que hacer aquí, no pintas nada. ¡Deja el paso! ¡Deja el paso! Mi trabajo es modesto, pero me gusta pensar que resulta útil. Es una reunión importante. Aseguraos de que no me siga nadie. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? El cabrón se hizo esto. Podría esconder otros trucos en la mano. A ver, había un panadero que trabajaba justo aquí. Vendiendo símits recién hechos todos los días. Y en mis días libres, le compraba dos a la vez. A veces... ¡Gloria a los campeones del Sultano! La gloria es tuya. Este imperio está enfermo Me duele decirlo Es un cáncer ¿Crees que el nuevo señor mantendrá las cosas como están? ¿Las nuevas leyes son una mejora respecto a las anteriores? Las perspectivas son bastante halagüeyas Espero que Dios esté por la mano ¡Salve a nuestros defensores! ¡Salve a nuestros defensores! ¡Salve a nuestros defensores! ¡Eso no puede ser producto de una mente guarda! ¡Salve a nuestros defensores! ¡Está fatal! ¡Se va a matar! ¡Los tiene bien puestos! ¡Bravo! ¡Alabados sean los genízaros! ¡Eh, tú! ¡Detente un momento! ¡Mierda! ¡Lo pierdo! ¡Salve a los vencedores de mil batallas! ¡Eh, tú! ¡Volveré mañana! Y como no te hayas desecho de toda esta basura extranjera ¡La conquistaré personalmente y la arrojaré al Bósforo! ¡Deja un paso! ¡No! ¡No! ¿Noticias? Manuel ha aceptado verte, Tarik Te espera en la puerta del arsenal Una vieja rata impaciente, ¿eh? ¡Vamos! ¿Por qué se comporta como un mono rabioso? ¡Fantástico! ¡Vamos! No, no, no. 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 Bellacid primero. Topkapi será infructuoso. Ah, vale. ¿Qué te parece esto? Oh, Etio. Es increíble. Encuadernación copta antigua en buen estado. ¿Qué te parece esto? Etio, a saber dónde estará ya el ladrón. Si el ladrón vino buscando dinero, pero se llevó un cuadro, no andará lejos, deseando deshacerse de él. Pues si encuentras el cuadro en las próximas horas, búscame por el acueducto. Estaré haciendo recados. ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero saberlo. No quiero saberlo. No quiero saberlo. ¿Qué? No quiero saberlo. Tienes que hacer de mentirme a la cara. Dios me ayude. Tiene cosas mejores que hacer que responder a tus plegarías. No me importa cómo obtuviste el cuadro, tan solo dime dónde está Se lo vendí a un mercader en el bazar ¿Cómo voy a comer si no? La próxima vez, busca otro modo de ser un canalla ¡Maldito cielo! ¡Vete de aquí! Tengo un cuadro a la venta, por si te interesa un luminoso retrato Parece muy real, permite apreciar su gran belleza ¡Coño, me han robado! ¡A mí la guardia! ¡Ja! ¿Creías poder engañarme, mi ratero? ¡Matones! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Malditos! ¡Lordos! ¡Sinvergüenzas! ¡Si la tía abunda viera todo esto! ¿Acaso hay una carrera o algo? Es un estupendo retrato, ¿no te parece? Prefiero el original ¡Qué bobo! Es un regalo que me hizo mi padre cuando cumplí 28 años Tuve que posar para el señor Alberto Durero una semana entera ¿Te lo imaginas? Yo sentada quieta durante siete días sin hacer nada No me lo imagino Una tortura He averiguado la ubicación de otro libro Y la verdad es que no queda lejos de aquí Gratze Hecho ¿De qué va todo esto? No eres un erudito, eso está claro ¿Trabajas para la iglesia? No, la iglesia no Pero soy una especie de maestro Algún día te lo explicaré, Sofía Cuando pueda No, la iglesia no No, la iglesia no No, la iglesia no No, la iglesia no Conseguirá que lo maten Conseguirá que lo maten Has acabado de asfixiar Sultán Beyazid y su hijo Selim Siguen combatiendo intensamente Selim ha concentrado la mayoría de sus fuerzas ante Edirne Pronto se producirá un enfoque de la iglesia No, no, la iglesia no 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 Aquí está No, la iglesia no No, la iglesia no No, la iglesia no No, la iglesia no